En el marco del Día Internacional del Policía, el 25º Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hicieron entrega de reconocimientos al mérito técnico al Grupo Juvenil, Grupo Violencia Intrafamiliar, DARE, al valor por los acontecimientos ocurridos en el lavado 34 y el incendio del Golfo de Santa Clara, así como el equipo de béisbol. El comandante Alejandro Tablero López resaltó la importancia de fortalecer la seguridad pública de la comunidad y destacó que el trabajo no es individual, sino que es un esfuerzo colectivo y que no es responsabilidad de las autoridades el salvaguardar el orden público, sino que a la par de la sociedad. Distinguidos miembros del presidio, autoridades civiles y militares que nos acompañan, elementos de la corporación policíaca, medios de comunicación, señoras y señores. Este es un momento muy especial, ocasión en que los presentes autoridades familiares y sociedad nos reunimos con el fin de conmemorar el Día Internacional del Policía. Oportunidad de celebración y festejo adecuado para la felicitación y el reconocimiento de los elementos más destacados dentro de la corporación municipal. Sin olvidar a quienes en estos momentos ya no están con nosotros. De igual forma, resulta oportuno el momento para resaltar el trabajo que realizamos para fortalecer la seguridad pública en nuestra comunidad. Trabajo que no es individual, sino que es el resultado de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo encaminado a proporcionarle a nuestra sociedad la seguridad que necesita, que se merece y que en la actualidad es tan difícil de alcanzar. Durante el evento Héctor Gustavo Chávez Mejía, en nombre de sus compañeros, agradeció al presidente municipal por los apoyos y estímulos que en reconocimiento a la labor y de igual manera e hicieron extenso el compromiso con el 25º Ayuntamiento y la sociedad, destacando que no escatimarán esfuerzos y riesgos para salvaguardar la integridad de la ciudad. Gracias por ver el video.